hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis autitos sidecats y bueno en esta ocasión vamos a revisar otro más de la marca hot wheels y en esta ocasión se trata de un coche real clásico precisamente de la marca hot wheels que como pueden ver está modificado precisamente y bueno de hecho este lo compré este lo compré precisamente en una en otra cadena de la o sea en otra juguetería en otro local de la cadena universo toys acá en santiago de chile no me acuerdo bien cuánto me costó como 3500 me costó o menos no sé pero más o menos eso fue lo que me costó este autito y por fin lo tengo acá en mis manos y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el chevrolet o chevy como quieran decirle veler año 1955 geyser versión hot wheels bueno acá pueden ver este autito como ustedes pueden apreciar este como yo ya le dije este es el chevrolet veler año 1955 en versión geyser como como lo menciona en su caja la marca hot wheels y bueno bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito hacen que pueda deslizarse perfectamente así que libremente puede desplazarse sin que se mueva chueco porque bueno no lo compré como producto segunda mano lo compré con caja incluida completamente nuevo lo compré y bueno primero que nada les voy a descartar por completo el decirle los datos del chevrolet veler porque ya hemos revisado anteriormente un vehículo un vehículo veler también de hot wheels que tiene esta misma característica o sea que es igual a este ya lo hemos revisado así que voy a descartarles por completo el decirle los datos del del modelo veler de chevrolet y bueno bueno acá pueden verlos bueno podemos ver que el color que está que el color que predomina en este coche en este automóvil es el color marrón como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver que tiene toques por ejemplo en dorado en rojo en negro y en blanco precisamente y bueno bueno entre sus detalles bueno podemos ver que tiene expuesto su motor un motor sobrealimentado como te pueden apreciar y podemos ver que a su costado hay dos tubos en sus costados tiene cada punto bueno en sus costados tiene dos tubos de escape precisamente bueno bueno podemos ver que su parrilla ese en cromado plateado tiene simulados sus faros pero no detallados precisamente y bueno bueno podemos ver que las las llantas son de color negro con los bordes en color dorado bueno podemos ver bueno podemos ver que tiene simuladas las puertas así como también las perillas bueno podemos ver ahí que tiene el logo clásico de la marca hot wheels aplicado en dorado aquí bueno y aquí podemos ver que dice de collectors ahí podemos ver a una a la cara de un niño con una corona como usted puede apreciar y bueno bueno acá podemos ver que tiene el logo de la nacional hot road association de eeuu de estados unidos aquí podemos ver que dice ventusky que debes que es el diseñador de este mismo hot wheels también podemos ver aquí que tiene el logo de good gear una marca de neumáticos multinacionales estadounidense bueno y aquí dice de collectors precisamente y la cara de la del niño ya antes mencionado con la corona, ya se lo también está al lado suyo bueno, y podemos ver ahí que dice LW, que no tengo ni idea que será y bueno, y también y todo esto está encima de este vinilo que como pueden ver es de color negro con toques en dorado y blanco y bueno, y aquí en el techo podemos ver también aplicado en color dorado con unas figuras negras con bordes blanco, rojo y dorado encerrándolo en lo que es el logo clásico de la marca Hot Wheels el logo clásico de Hot Wheels de la década de los 1990 y bueno también podemos ver que en la sección interior, la sección interior es completamente de color cromado cromado plateado por ejemplo tiene los umbrales de las puertas así como también los asientos, el tablero, la palanca de cambios y por supuesto el volante y bueno, también podemos ver aquí que tiene simulado lo que es el el maletero el cofre y podemos ver que también tiene simuladas sus luces posteriores su su defensa o para golpes o para choques como quieran decirle está en color cromado simulado en color cromado y el espacio de la matrícula está también simulado muy, muy bonito este este autito y bueno y bueno finalmente para recomendar este autito se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels y a los fanáticos no solamente de la marca Hot Wheels sino que también a los de otras de otra marca de autito diecats también se los recomiendo 100% así como también a los fanáticos de los de los vehículos en general no solamente los vehículos modificados también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya les dije lo compré en la cadena de jugueterías universo toys no me acuerdo bien cuánto me costó eso sí pero me costó súper barato y lo compré con caja incluida y por fin lo tengo acá en mis manos y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor el ver este video comentar dar su me gusta suscribirse a mi canal TF Coyote F1 activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao